La 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 ¡Azoga! Lo que es bueno hoy quizás no lo sea mañana Que hay el valor del momento, que hay el presente perfecto La oportunidad te llega, tú verás si te montas en ella Agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda Azúcar Todo es tan relativo No es que recuerde, sino que no olvido Eso es el perdón Recordar sin dolor Agárrate fuerte Y ya no te sueltes Ríe, llora Ya llora, le llegan sus horas Ríe, llora Vive tu vida y gozala toda Azúcar Ríe, llora Vive tu vida y gozala toda Esta negrita no pasa de moda Ríe, llora Esta negrita no pasa de moda Te lo dije